Vamos a presentarlo Vamos entonces, pero a ver, antes de ir a mostrar este video, ¿qué te pareció, Aldo? ¿Te animó para ir a hacer ejercicio? Me animaría, pero sé que no voy a ir nunca Pero... Pero sí, pero muy bonito, muy capísimo, la verdad Se nota que es pesadito el entrenamiento, no es nada ligero Es pesado, pero bueno, creo que para las personas que se animen, pues las puertas están abiertas para que ustedes puedan asistir Muy bien, entonces vamos por favor, que Ronald está animado, dice por ahí va a hacer ejercicio Ejercicio, necesita un poco Así que bueno, vamos, ustedes se preguntarán por qué hoy día no vino la profesora Dayana Paulino Pero está acá, vamos a mostrarlo en este video especial ¡Veamos! ¿Cómo están amigos de la revista? Espero que estén muy bien y nuevamente nosotros aquí con nueva novedad para todos ustedes Que nos acompañan, por supuesto, de todas las mañanas Así que ustedes se preguntarán ahora dónde nos encontramos y qué novedad le traemos Nos encontramos ahora, a ver qué punto de la ciudad, en la avenida internacional al frente de YPFB Nos encontramos en el BioFit, así es Porque creo que en esta pandemia nos ha dejado algunos, digo algunos, un poco sobrepeso, gorditos Unos kilitos de más Y por eso es que a veces preguntamos alguna sugerencia de dónde podemos ir para bajar esta grasita de más Claro que sí, es en BioFit, que queda ubicado nuevamente en la avenida internacional al frente de YPFB Para un lugar más exacto, para que así ustedes puedan llegar normalmente acá Pero, les comento que va a ser un video súper especial Porque vamos a estar conversando con quién Con la ha llegado con la profesora acá, Dayana Paulino Que nos va a estar atendiendo en este momento Ya nos está esperando ahí en las puertas de este lugar Porque va a ser un desafío, vamos explicándole por favor a cada uno de ustedes Un desafío de ejercicio Pero qué ejercicio es eso acá y más adelante Y es por eso que les invito por favor a que nos acompañen del principio hasta el final del video ¡Acompáñenme por favor! Muy bien, buenas tardes Acá la profesora Dayana Paulino en estos momentos Me está realizando la desinfección como siempre cumpliendo las medidas de seguridad En su lugar, vamos a recalcar por favor en su lugar Que es importante, si bien los médicos recomendaron Que aparte para combatir el COVID-19 hay que hacer bastante ejercicio Tener una buena alimentación Y es por eso que este es el mejor lugar indicado ¿Cómo está la profesora Dayana Paulino? En esta oportunidad estamos visitándola acá Lo que es experta en el ejercicio Gracias Camila y cómo estás Un placer para mí poderlos recibir hoy en casa Un poquito más diferente Estoy acostumbrada a ir a la revista Hacer ejercicio Pero hoy quisimos mostrarles un poco de nuestro ambiente Y por qué no hacerlo en público Así que hoy nos visitan en casa Sean bienvenidos Así es, ella nos visita nuestra casa Que es la revista UNITEP Pero ya hemos visto, ¿no? Fidelmente que nos visita Ahora nos tocó a nosotros visitar a ella Como Tali lo mencionó Pero bueno, ¿qué es la sorpresa que nos tiene preparado ahora en esta jornada? Claro que sí He preparado un UUD, un trabajo diario Hoy he escogido a dos de mis mejores atletas Para que les puedan mostrar un poco del trabajo que se realiza aquí Porque cuando yo voy a las revistas No tengo los materiales No tengo la comodidad que hay aquí O sea, solamente llevo algunos ejercicios que son fáciles Que se pueden hacer en casa Pero hoy les vamos a mostrar lo que verdaderamente se hace aquí en Espacio BioFit Así que los invito a que se pongan cómodos y nos puedan acompañar ¡Oh! Va a estar interesante Así que presten mucha atención Y comencemos entonces con la exploradora de llama ¡Vamos entonces! En estos momentos ustedes pueden observar Ahí el lugar Se está haciendo el horario correspondiente Donde están haciendo las alumnas Los ejercicios son diferentes horarios Pero si ustedes están interesados ¿Qué horario apropiado pueden venir? Eso más adelante vamos a estar conversando con la profesora Dayana Paulino Pero mientras tanto ustedes pueden apreciar en sus imágenes El esfuerzo que están realizando Para bajar esos kilitos de más Y no siempre por eso Sino también para mantener sobre todo la salud Muchas personas hacen por salud Y el cuidado de su cuerpo Entonces vamos por favor Muy bien Y de esta manera vamos a conocer el ULF de trabajo Por favor para más detalles Acá con la profesora Dayana Paulino Muy bien Para hoy día les tengo preparado un 4-time Que es un método de entrenamiento de CrossFit Donde consiste en que los atletas tienen que realizar Todos los ejercicios Dichas cantidades Una sola pasada Y se registra el mejor tiempo Estamos poniendo aquí como un tiempo límite de 10 minutos O sea que ellos deben realizar la rutina Antes de los 10 minutos Primero tenemos los Wild Ball Son 20 repeticiones Tenemos Handstand Push Up 20 repeticiones Tenemos el Hold On También 20 repeticiones El Push Press 20 repeticiones Kettlebell Swing Y finalizamos con un Hand Squat Clean Por eso les voy a presentar a mis dos atletas Quienes van a realizar el trabajo de hoy Que ya van a ir posicionándose en sus lugares de guía Chicos posiciónense Muy bien pues todos Vamos a ir conociendo Mientras tanto se van poniendo en su posición Me llamó bastante la tensión Creo que no sé el tiempo 10 minutos Tantos ejercicios Creo que no sería capaz Pero no sé si antes de iniciar Podemos un poquito también conocerlos Porque sé que al terminar Van a estar súper cansados Que no van a tener ni tiempo de hablar Van a estar exhaustos Antes de iniciar No sé si me puede decir Sí, claro Yuli Yuli No se me escape Yuli ¿Cómo estás? A ver un poco nerviosa A realizar este desafío Sí, la verdad Súper, súper bien Representación de los varones Ay, por si acaso Hay todo lo que nos están mirando Tanto dos damas Y caballeros Tienes representación de los dos Así que esto se va a poner súper intenso e interesante Un saludo para la revista Un saludo para la revista Y aquí ya con muchas pilas Para poder hacer el boot de competición Y para que toda la ciudadanía lo pueda ver Muy bien, vamos a encontrar aquí nuestro temporizador Porque a la cuenta de tres Vamos a iniciar con estos muchachos ¿Listos? En tres, dos, uno Tienen diez minutos, muchachos Ok, ya he iniciado Entonces de esta manera Ustedes pueden observar A ver el trabajo que van a estar realizando Pero mientras tanto Yo quiero ¿Dónde? ¿Dónde se va acá la profesora? Aunque quiero que me vayan conversando Esto, más que todo ¿Qué beneficio trae la parte del cuerpo? ¿Los resultados? La salud mental Es uno de los principales beneficios Que nos trae el crossfit Porque es un espacio Donde vas a aprender A interactuar con las personas A desestresarte más que todo En este momento Los chicos acaban de realizar Este nuestro primer ejercicio Que se llama wild ball Ese movimiento es una combinación De una sentadilla Más un empuje hacia arriba Y ahora ellos están realizando Otro ejercicio Que lo denominamos El handstand push up Ya Que es un trabajo de hombro Más que todo Un trabajo de equilibrio Y también un trabajo de abdomen Porque ellos deben tener Un abdomen fortalecido Para poder soportar La carga de su propio peso En esa posición Y ahorita con esta imagen Estoy quedando con la voz abierta De verdad Y mira la agilidad de Julie Sí, Julie es una de mis muchachas Más fuertes Se podría decir Acá en el crossfit Ella tiene una determinación Que la caracteriza Como una de mis mejores atletas acá Y eso que solamente Lleva conmigo cinco meses A lo mucho Cinco meses Sí, wow Allá también con Felipe Está un poco orgulloso Felipe es un poquito Menos antiguo que ella Pero ya lleva Dentro de tres meses Más o menos Por ahí Oye, entonces Ahora lo que se va a realizar ¿Qué es lo que está realizando Esta Julia? Julia ahorita Acaba de realizar Un movimiento Que se llama Holo Justamente el que está realizando Felipe ahorita Que es un movimiento De fortalecimiento Del core Del abdomen Es ahí donde empezamos A fortalecer nuestro abdomen Para realizar el otro movimiento Que hicimos primero Y ahora Julia está realizando Un push press ¿Ya? Que se caracteriza Por ser un movimiento Explosivo Una combinación De un press Hacia arriba Con la fuerza De los hombros Y un leve empuje En las piernas Que nos ayuda Con el movimiento Y con la cara Y ahora Ella va a realizar Un movimiento Que se llama Kettenberg Swing ¿Ya? Igual es un movimiento Que se caracteriza Por la fuerza En los brazos Un leve empuje Con la cadera El objetivo De este movimiento Es llevar la pesa Hacia arriba A la altura De la cabeza Muy bien Julia entonces Cuando ingresó Se muestran bastante Los resultados Que ha avanzado De ponerse En forma Bajada Entonces Las coches Estamos interesadas Tal vez De poder Pertenecer Al cardiofit Los horarios Tal vez establecidos Más que todo Para la comodidad De toda la ciudad Ahorita Ahorita Bueno Ahorita Máximo ¿Cuánto es la capacidad De poder recibir Las personas Acá Para realizar Los retos Bueno Ahora nosotros Estamos manteniendo Un padrón De 15 personas El espacio Es bastante grande Se dice que debemos Mantener una distancia De 1.5 Entonces el espacio Es bastante grande Nos da Cómodamente Para recibir Entre 15 16 personas Por turno Muy bien Ahora sí Algo importante Dayana ¿Cuántos minutos Ya está yendo Hasta el momento Por favor Julia ya Finalizó Su Su rutina Y Felipe Acaba de Terminar Ahora Cuando me hablaste La pausé Julia llevaba 6 minutos 15 Y Felipe 7 minutos Los clavaritos Wow Entonces Julia es una Crack Es una fuerte Es una capa fuerte Los aplausos Ahí Entonces Eso Una buena representación Para todas las damas Ahí ¿Ve? 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 Sí se puede Ahí se dice ¿No? Que los hombres A veces Tienen Un poco más De agilidad En lo que viene Siendo los ejercicios Pero no Siempre ¿No? No Este A ver Comentarles ¿Por qué quise Que ustedes Vean aquí A una chica Y un chico Compitiendo entre ellos ¿Por qué muchas personas Creen que el Crossfit es solamente Para hombres O algunas personas Me dicen Ay en tu espacio Solo hay mujeres No es así El Crossfit es tanto Para hombres Como para mujeres Mucho va a depender De la determinación Y Este Las ganas Que le ponga Cada una de las personas Entonces No hay género Para el Crossfit Hombre Mujer Todo el mundo Puede hacer Crossfit Ah Muy bien Entonces ahí está También fuerte Los aplausos Para Felipe Que también le ha Puesto muchas ganas Acá Contra Yuli Pero bueno Los dos son unos capos La verdad Yo no creo Haber hecho eso ¿Cómo se llamaba Que puso los pies Para arriba? Se llama Hans Tampusha Tampusha Me complico Yo apenas Puedo hacer Saltavilla Muy bien Algo importante Profesora Lo que Bien nos recomendaba Como habíamos iniciado El video La pandemia A algunas personas Ha un poquito Subido de peso Tal vez por tanto La comida rápida A veces la frustración La ansiedad De personas Que han sufrido Bueno hasta el momento Que también Ha dañado Psicológicamente Y creo que el ejercicio Tú bien lo mencionaste Es importante Porque Tanto la salud mental Para tanto También en nuestro cuerpo El cuidado necesario También para combatir Esta enfermedad Claro que sí El ejercicio físico Vendría a ser una arma En el combate Contra esta pandemia Contra el COVID Porque no solamente Por la salud física De cada persona Sino también Por la salud mental Porque es un espacio Donde vos venís A hacer amistades Y no estás solo Tienes mucha gente Entonces Te desestresa Aparte de que Estás haciendo un bien Para tu salud física Haces un bien Para tu salud mental También Muy bien Pero no le hemos visto A ustedes realizar ejercicio Bueno Va a ser en otro momento Porque si En la revista Yo les comentaba Es importante estirar Calentar Este Peor ahorita Que está haciendo Un poquito de frío Yo no puedo empezar A hacer ejercicio Así de cajón Porque tendría que Estirar Y calentar Y calentar antes Porque puedo lesionar Entonces los chicos Ya habían calentado Sí Los chicos Estaban calentando Desde las cuatro y media Media hora antes Así que ellos Ya estaban preparados Para eso Muy bien Entonces Algo importante Super económico También las inscripciones Para las personas interesadas Si nosotros Hemos hecho un precio Que es accesible Para todas las personas Ahorita estamos cobrando 150 bolivianos Que es un precio Bien accesible Entonces no está caro Porque si nosotros Analizamos los crossfit En otros departamentos Pagás mínimo 250 bolivianos En un crossfit Así mínimo Y puede llegar Hasta los 550 bolivianos Entonces estamos Super accesible Está super bueno El precio Aproveche Sobre todo También bien equipado Con los instrumentos Instrumentos para el biofit Necesario También para cada una De las personas Que venga a realizar Este trabajo de ejercicio Claro que sí Nosotros nos enfocamos En tener los materiales Adecuados Para que nosotros Podamos tener Un buen entrenamiento Muy bien Entonces hemos finalizado Entonces este ha sido El desafío Si Esto ha sido el desafío He escogido A dos de mis mejores atletas Para que le pueda mostrar Un poco De la emoción Y la adrenalina Que se vive acá En el crossfit Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Y también pretendemos Más adelante Hacer otro video Quizás donde yo pueda participar Por favor Y mostrarle un poco De mis habilidades En el crossfit Queremos verla así Completita ahí Bien Porque yo pensé Que iba a reaccionar Bien uniformada Y yo Wow Vamos a verla Yo Quise destacar Un poquito Del trabajo Que vengo realizando Todo este tiempo Y que mejor Que mis semillitas Que ya están dando frutos Claro Claro Que si Ha sido Entonces importante Choca Eso Puño Eso Ha sido Super bien Felicidades Profesora Entonces Y ya cuánto tiempo Que estás dedicada Al deporte Al crossfit Yo me dedico Casi dos años Como atleta Me he quedado Un año En el crossfit Y después Ya he empezado A hacer cursos Para ser coach Y ya Haciendo coach Más o menos Seis meses En torno a seis meses Ya Muy bien Entonces vamos a ir Conociendo más datos Acá con la profesora Dayana Paulino Que en estos momentos Nos acompañó Mostrándonos A sus mejores atletas Ya Ya un buen avance Lo que viene siendo En el deporte Juli y Felipe Un aplauso Para ellos dos Y también acá En sí Para todos Que pertenecen Acá Aparte del Eofit Así que vamos a estar Visitándolos constantemente Muchísimas gracias Por el recibimiento Gracias a vos Camila Y gracias a la familia Unitel Y voy a estar ahí Siempre los viernes Haciendo actividad Con ustedes Y también queremos Que nos visiten En otro momento Claro que sí Está agendado Por si acaso Bueno Este ha sido el video De hoy Espero que le hayan gustado Espero que Hagan disfrutado Gracias por habernos Acompañado Hasta el final De este video Tan especial Que lo hicimos Para todos ustedes Con esta novedad Vamos a ir Obviamente Más ideas Para cada uno De ustedes Pero con esto Hemos finalizado Muchas gracias Hasta la próxima